Gracias por el gozo puesto a nuestras vidas Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones Queremos adorarte Señor Queremos dar a ti Toda gloria Toda honra Y todo honra Aleluya Vengo ante tu presencia Adorarte mi Señor Exige toda gloria Adorarte mi Señor Exige toda gloria Para avanzar y dolor A ti A ti Altísimo Altísimo No puedo No puedo No puedo Y no puedo No puedo dejar de darte a tu corazón Yo te amo Yo te amo No puedo dejar de darte a tu corazón Vamos a decirle al Señor Vengo ante tu presencia Vengo ante tu presencia Para adorarte a mi Señor Recibe toda gloria Recibe toda gloria A la panza y honor A la panza y honor A ti altísimo A ti altísimo A ti altísimo Puedo dejar de darte a tu corazón Puedo dejar de darte a tu corazón Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo No puedo dejar de darte a tu corazón Yo te amo Yo te amo Puedo dejar de darte a tu corazón Puedo dejar de darte a tu corazón Señor Señor No podemos dejar de darte a tu corazón Oh no te adoramos Señor Te adoramos Oh Señor Ante ti Señor es gozo tu presencia Ante ti es paz Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ante ti Mis manos se levantan Por adoramos Señor Por adoramos Señor Eres tu hijo de Dios Eres tu hijo de Dios La fuente inagotable Que fluye y detena para mí Eres tu hijo de Dios Eres tu hijo de Dios Por adoramos Señor Te adoramos, Señor. Porque me está dando razón para vivir, Jesús. Y te adoramos, la muerte y la muerte que fluye en el entero para mí. Que fluye en el entero para mí. Que afluya la vida eterna para mí Que afluya la vida eterna para mí Que tú eres nuestra razón de vivir Y eres lo más importante en nuestras vidas Vamos a cantar a ti Solo quiero adorarte Solo quiero adorarte No deseo otra cosa mi Señor Tú eres el motivo En mi corazón Para cantar a ti Señor Yo te amo Señor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Con todo lo que sé Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Amén Amén No deseo otra cosa mi Señor Tú eres el motivo En mi corazón Para cantar a ti Para cantar a ti Señor Yo te amo Señor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Con todo lo que sé Yo te amo 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 Yo te amo, te amo, yo te amo, con todo el ser, yo te amo, siempre te amaré. Siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré. Aleluya, te adoramos Señor, vamos a elevar el cántico de los redimidos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Siempre te amaré. Aleluya, Aleluya. 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 te adoraré por siempre por siempre te adoraré por siempre te adoraremos Señor y vamos a levantar una ofrenda de aplauso a ti Señor y te vamos a glorificar y darte toda gloria, toda honra todo humor